¡Hola amigos! Estamos de regreso, esta es Primera Noticia, fin de semana y ahora conoceremos al grupo que causa sensación en el mundo de la cumbia. Se trata de la agrupación Corazón Serrano, que en cada presentación convoca a miles de fanáticos. Además, su fama ya traspasa nuestras fronteras. Se trata de la agrupación Corazón Serrano, que en cada presentación convoca a miles de fanáticos. Se trata de la cumbia peruana, una cumbia peruana que ha conquistado el país y pretende conquistar también el mundo. Este es el boom de Corazón Serrano y su incursión en las discotecas limeñas. Hace 20 años, ocho hermanos juntaron sus voces y el talento innato en la música, para formar una agrupación que dos décadas después se convertiría en uno de los grupos más exitosos de la cumbia peruana. Los hermanos Guerrero Neira se convirtieron así en Corazón Serrano, a quienes acompañamos a una de sus presentaciones. Vamos a entrar acá al backstage, donde se encuentran los chicos de Corazón Serrano, quienes ya se están alistando para empezar el show. Vamos a conversar con ellos. Chicos, bienvenidos. Bueno, primera noticia, fin de semana. ¿Su nombre? Mi nombre es Edwin Guerrero. Soy el director musical del grupo Jeffrey Chunga. Bueno, soy el idioma de la agrupación. ¿Su nombre? Estrella. Una mentira mató mi alegría, con dos mentiras se fue mi ilusión, con tres mentiras te hago la esperanza, cuatro mentiras mataron mi amor. Irma. Irma, tú eres una de las fundadoras, se puede decir, de la agrupación. Sí, claro, ya tengo 20 años en Corazón Serrano. ¿Cuál es tu nombre? Tamara Gómez. Tamara, ¿cuántos años tienes? 14 añitos. ¿Tu nombre? Ajá, Luchito Castillo. ¿Qué tal tu nombre? Jorge Chapa. Aprovecho la oportunidad para presentar la seguridad de la agrupación. Esa es la seguridad de Tamara. Ay, a Tamara. Ella es la más hermosa de todas. Empezaban esas melodiosas voces en el escenario y el estruendo de ese sentimentalismo piurano explotó en esta discoteca del centro de Lima. Todos cantaban así con ese sentimiento de un corazón serrano que convirtió esta canción en un himno para muchos. Era como se olvida en la voz de la voz de la pequeña Tamara. Corazón Serrano. Corazón Serrano. Tema tras tema y éxito tras éxito Todos coreaban sus canciones La ausencia, díganle La de la mala suerte, cuatro mentiras, que se vaya Temas de decepción, amor y desamor Que ha calado en el corazón de todo cumbiambero Salud a la gente que viene a la noticia Salud a la gente que nos acompaña hoy a día Vamos a saludar, vamos a saludar Salud a la gente que viene a la noticia Salud a la gente que viene a los hijos ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Corazón cerrando! Pero, ¿quién es el protagonista? El artífice de esa innata inspiración Que ha roto los paradigmas de la decepción De esas particulares letras Que ha desguerrado el corazón de muchas parejas Enamoradas, separadas Que ha hecho derramar una lágrima al solo escucharlo Y ha narrado historias con las que muchos se han identificado La letra de estas canciones son De decepción, de amor ¿Qué ha pasado? O sea, ¿quién es la persona que compone estas canciones? ¿De quién es la historia? Creo que aquí el hermano, ¿no? ¿Qué ha pasado con el hermano? ¿El corazón? ¿Cómo está? No, no es que te triste ni nada Lo que pasa es que es la vida, ¿no? De todos, ¿no? Siempre tenemos, a veces, cosas, circunstancias Que nos suceden en la vida Pero hay algunas canciones que son inspiradas por nosotros Mi hermano Lorenzo Y de grandes compositores Una agrupación que se encargó de gritarle Ese hombre traidor Como lo llaman ellas A ese estúpido, presumido Torpe que no tiene agallas Que dice mentiras baratas Que no sabe Cómo es que se trata A una mujer Somos las chicas de Corazón Serrano Este Corazón Serrano Nace en un centro poblado de Cachiaco Provincia de Ayabaca, en Piura Con ese sentimentalismo que los caracteriza Se hicieron un hombre Les ha costado tal vez 20 años Para llegar al éxito Que no ha opacado esa humildad Que aún mantienen Feliz, contentísima, ¿no? Por este, este, el logro Y gracias a Dios, pues, por, por, este Bendecirnos tanto Y a toda la gente maravillosa Por el apoyo que nos da Bueno, contentos, ¿no? Por, este, venir y cumplir Este, otra presentación Y felices de, de que la gente Este, ya esté entrando, ¿no? Todos los hermanos guerreros Se encargan de la agrupación Algunos cantan Otros tocan o dirigen Solo las más pequeñas Como Estrella y Tamara Fueron incluidas hace unos años Esta es una exitosísima agrupación Que ya tiene la agenda copada Hasta febrero del siguiente año Está solo unas semanas De viajar a España, Alemania Y conquistar así el mundo Con su música Esa que late a ritmo De un corazón Serrano Bueno, felicitaciones a Corazón Serrano Que a través de mucho esfuerzo En el mundo musical Pues ahora tiene este reconocimiento Y es todo un éxito Una sensación en la cumbia Me cuentan de que en octubre Se van para Italia Justamente para poder llevarle Su espectacular música A todos los peruanos Que están por allá Así que éxitos para Corazón Serrano Nos vemos el próximo fin de semana De todas maneras Y vamos ahora